Bienvenidos al TVTiempo.Cero, revisamos junto a ustedes el pronóstico de nuestro país. Este domingo tuvimos chubascos por la madrugada en el centro sur, en el sector austral del país, principalmente despejado el centro, temperaturas máximas que subieron un poco, 20 grados los termómetros oficiales en la quinta normal. El lunes ingresan nubes altas en la zona centro, tenemos un aumento en las temperaturas, está nublado el centro sur, también el territorio austral. Las precipitaciones están presentes entre los ríos y Magallanes. Comenzamos el viaje, lo habitual, el tramo norte, esperamos que se mantenga el sol en el interior. Las costas pasan de cubierta, escasa nubosidad, 28 grados en el desierto, por ejemplo aquí al interior de Iquique, en Pozón Monte. De grisalimpio se presenta el bordemar de Atacama. Está despejado el interior, principalmente al sol en la región de Coquimbo, claro. Durante la tarde ingresan nubes altas, máximas que siguen al alza, 30 grados, alcanzan los termómetros en Vicuña. La región de Valparaíso con una mañana al sol, al llegar la tarde entran algunas nubes altas, quedamos con un cielo parcial, máximas que aumentan un poco en los valles, 27 grados para San Felipe. O'Higgins con algunas nubes durante el día, nubladas las costas del Maule, semiclaro el resto de la región, probable neblina matinal, máxima que disminuye un poquito, 16 para los vecinos de Linares. De Chillana a Villarrica comienza la semana con cielo mayormente cubierto, temperaturas que bajan un poquito en nubles, en Bío Bío. 14 alcanzan los termómetros de Los Ángeles, está nublado igualmente en los ríos. Chubascos que llegan en la tarde, el cielo está cerrado en los lagos, gotas al mediodía en Chiloé, en Palena, incluso podrían llegar un poco antes. En esta región las rachas de viento alcanzan unos 70 kilómetros por hora. A Aysén vemos las precipitaciones débiles durante el día, Magallanes, lunes cubierto, chubascos, vientos, hasta 80 kilómetros por hora, 6 grados es la máxima para Puerto Williams. El territorio insular vemos las precipitaciones de Juan Fernández, los chubascos de Angaroa, máxima de 22 grados, el agua-nieve en Villa Las Estrellas con un grado de máxima. La región metropolitana nos muestra el lunes con una mañana principalmente despejada, temperaturas mínimas entre 3 en San José de Maipo, unos 5 en Curacaví, en Melipilla. Hacia la tarde comienzan a ingresar nubes altas, temperaturas máximas en aumento, 24 en el centro de la capital, 25 los termómetros de Colina o de San José de Maipo. Hacia adelante por el norte vemos nubosidad parcial en Charica, Parinacota y Atacama. Se mantiene mayormente cubierto el borde mar de Coquimbo. Por el centro vemos un martes bajo cielo gris, precipitaciones en Ñuble, en Bío Bío. El miércoles las gotas se extienden por el norte hasta el Maule, principalmente nublado. Se presenta el jueves. Este martes en la zona sur las precipitaciones están en todo el tramo en pantalla. Chubascos igualmente el miércoles de la Araucanía hasta Aysén. El jueves las gotitas están entre Temuco y Puerto Montt. Nosotros nos despedimos aquí, pero antes de irnos les contamos que pronto comienza una nueva temporada de informe especial. Les dedicamos a investigar lo que está pasando. No se lo pierdan. Hasta pronto. No se lo pierdan.